Ya sea que las vemos para celebrar nuestra soledad, para reír o llorar o simplemente para pasar un buen rato, las películas románticas desde siempre han sido muy populares. Sin embargo, a pesar de que abundan, no siempre encontramos una buena película romántica para ver. De esas que nos transmiten un mensaje cautivador, nos apasionan por su estética o su historia, o directamente se alejan de lo que convencionalmente solemos encontrar. Por eso, para que el amor fluya, por así decirlo, hoy conoceremos 10 películas románticas que despertarán el amor por otra vez. Espero que las disfruten. Número 10 La combinación de géneros en el cine suele ser un riesgo debido a los costos de producción o lo ilógico de la trama. No obstante, cuando la mezcla está bien hecha, los resultados superan las expectativas, y si bien el romance es maleable, la ciencia ficción suele tener sus complicaciones. Por eso, About Time es un acierto. Escrito y dirigida por Richard Curtis, Tim es un hombre que cuando cumple 21 años, su padre le enseña que su familia, desde antaño, tiene la habilidad de viajar en el tiempo. Por lo que ahora es el turno de Tim, quien debe seguir una sencilla regla. Solo puede viajar durante su vida. La cinta maneja una comedia sencera y divertida, contrastada con momentos dramáticos muy bien logrados y un romance encantador, sin obviar que posee un gran elenco. Número 9 Cuando fue estrenada en la Convención Internacional de Comics de San Diego, Scott Building vs The World se convirtió rápidamente en un fenómeno para los fanáticos de las novelas gráficas y también para los que ni siquiera tenían idea de que éstas existieran. En esta adaptación conoceremos a Scott, un bajista canadiense que se enamora profundamente de una repartidora estadounidense llamada Ramona. Es entonces que Scott tendrá que vencer a sus siete exnovios malvados. Sumémosle a esto las increíbles transiciones de Edgar Wright, las actuaciones de un elenco que demostró compromiso con el proyecto y un guión que ayuda a que todo encaje en una comedia romántica de acción que más de uno compara con un videojuego. Número 8 Sofisticada y poseedora de un gran elenco, Loco y Estúpido Amor nos presenta relatos conectados entre sí que se alejan de lo que convencionalmente vemos en la pantalla, demostrando además la naturaleza y las distintas formas de sentir el amor y los enredos morales en los que nos puede involucrar el mismo. Y no nos olvidemos de las actuaciones previstas de forma excelente por jóvenes que demostrarían de qué son capaces, como Edma Stone y Ryan Gosling, y otros que ya conocemos como Steve Carell, Julian Moore o Kevin Bacon, pero cuya participación aún así complementa esta comedia encantadora. Número 7 Protagonizada por Ben Stiller, Matt Dillon y Cameron Diaz, Loco por Mary fue un éxito en taquilla gracias a su humor hilarante y su estilo grotesco, convirtiéndola en un clásico del cine romántico, acompañada de ingeniosos chistes inspirados por el humor escatológico incipiente de los años 70, y sus situaciones desopilantes. Sin embargo, esta no deja de ser dulce, presentándonos a un protagonista inexperto que se enamora de una mujer que se le hace inalcanzable, mientras que no es el único pretendiente de la chica. Esto nos llevará por más de dos horas de locuras y risas, sin dejar de lado la empatía que aumenta por los personajes. Número 6 Filmada en la bellísima Italia y basada en la nomela homónima del 2007, Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre fue una de las más destacadas cintas románticas de los últimos años. Elio, un chico judío y taloamericano, pasa sus vacaciones familiares del 83 en Cremona, cuando uno de los estudiantes de su padre, Oliver, los visita. Y así Elio empezará a sentirse atraído por él. Un largometraje con una cinematografía preciosa, una banda sonora memorable y unas interpretaciones estelares de Timothy Chalamet y Armie Hammer, sin obviar la asombrosa dirección de Luca Guadagnino, que logra trabajar la madurez de Elio en una experiencia cautivadora. Número 5 Jojo Moyes es una de las autoras románticas más reconocidas de la actualidad, habiendo escrito 16 novelas hasta el momento. Era inevitable que alguna terminara siendo adaptada. Yo antes de ti nos narra la historia de Will Treynor, un hombre de negocios que a causa un accidente queda paralítico. Pero todo cambia el día que Luisa Clark queda a su cargo. Así comenzará uno de los más emocionantes relatos amorosos reforzados por las maravillosas actuaciones de Emilia Clark y Sam Cliffing, sumado a una banda sonora que incluye Photograph de Ed Sheeran en una cinta que a más de uno le ha sacado lágrimas. Número 4 Dirigida por Anne Gley y protagonizada por Jack Chill en Holy Heat Ledger, Secreto en la Montaña o Brokebox Mountain, nos cuenta la historia de Ennis del Mar y Jack Twist, dos hombres que durante el verano del 63 tienen el trabajo de pastoreo de ovejas. Y así, mientras los días van pasando, los hombres comenzarán una relación amorosa impulsada por su aislamiento y compañía constante. Sin embargo, el verano acaba y ambos van a tener que separarse, teniendo la esperanza de volverse a ver. Cabe destacar la fotografía del mexicano Rodrigo Prieto y la música del argentino Gustavo Santa Blaya, que por cierto ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora. Número 3 Basada en la fierecilla domada de William Shakespeare, 10 cosas que odio de ti fue una de las películas románticas más influyentes de finales de los 90, catapultando la carrera de los protagonistas interpretados por Julia Stiles y Heath Ledger, además de contar con las apariciones de Joseph Gordon-Levitt y Allison Jenny. La cinta transcurre en Padua High School, donde Cameron James, un nuevo estudiante, se enamora instantáneamente de Bianca Stratford, a la cual le invita a salir siendo rechazada con el pretexto de que su padre impone una regla. Ella no puede salir a ningún lugar sin la presencia de su hermana Kat, un estudiante de último año con una actitud rebelde y odiosa. La excusa aleja a Cameron, ocultando el deseo de Bianca de salir con un chico mayor que ella ha llamado Joy, el cual también la desea, por lo cual le dio un plan que involucra a Patrick Verona, quien deberá enamorar a Kat para que Bianca esté disponible. Plan que dará lugar a una cinta de escuela secundaria que se aleja de lo que generalmente vemos en pantalla. Número 2 Estrenada en Francia en 2001, Amélie es una cinta encantadora que nos narra la fabulosa vida de Amélie. Una camarera parisina que al encontrar una caja escondida en su propia casa, comienza a tratar de mejorar la vida de aquellos que la rodean, comenzando por devolver el objeto a su respectivo dueño. El guión es gracioso, divertido, encantador e impredecible. La cinematografía, el montaje y la banda sonora compuesta por Jean Thiersen consiguen darle una atmósfera auténtica y única. Sumada a las actuaciones y la creatividad demostrada, dan como resultado un film romántico nada convencional. Número 1 Reconocida fácilmente por su estética visual, su narrativa no lineal que combina la ciencia ficción con el drama romántico y su talentoso elenco que se compromete en sus papeles. Eterno resplendor de una mente sin recuerdos es una cinta de culto protagonizada por Jim Carrey, quien realiza uno de sus mejores papeles dramáticos desde el show de Truman. Esta es la historia de un hombre que luego de haber tenido una relación amorosa con Clementine, interpretada por Kate Winslet, decide borrarla de su memoria gracias a un innovador invento. El guión, escrito por Charlie Kaufman, funciona excepcionalmente en una cinta cuyo subtexto nos invita a reflexionar sobre si la ignorancia es el verdadero secreto de la felicidad, además de un análisis catártico sobre las relaciones amorosas y la comunicación en pareja. Pero bueno amigos, este fue el top con estas películas, seguro que van a recuperar ese amor perdido por ahí. Le quiero enviar un saludo a mi amigo Giovanni Grisolia que me pidió saludo anteriormente y si vos querés saludo solo pedímelo en los comentarios. Muchas gracias por ver y chau.